al rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en Salmos 149, dice así su palabra. Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíquense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será a esto para todos sus santos. Aleluya. Aleluya. El Señor es poderoso, hermanos. Me impacta lo que dice aquí la palabra de Dios, que regocíquense los santos por su gloria y canten aún sobre sus cantos. Yo no sé, hermanos, pero en lo personal, yo a veces me he visto en la cama en sueño y estoy cantando una alabanza y es algo tan real, hermanos, que yo me despierto y literalmente estoy pronunciando el canto que yo estoy cantando. Les voy a contar una experiencia rápidamente que yo tuve en una ocasión. Estaba yo solo en mi cuarto, estaba durmiendo, era un día antes de venir a la iglesia, eran los sábados. Yo no sé, hermanos, pero yo desde el sábado, hermanos, yo siento una alegría, un gozo en mi corazón porque ya mañana ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea el corto noche. O sea, no quiero que duren las ocho horas que yo a veces me duermo porque son las pocas horas que duermo más. Pero son esos días, hermanos, esa noche que yo quisiera que se hicieran cuatro horas. Porque yo ya quiero estar en la casa de Dios y decirle al Señor, quiero estar en tu casa y alabarte con mis hermanos. Yo no sé, hermanos, que no sé si soy el único, pero si usted también, pues demos un gloria a Dios. Pero era como maravilloso que me pasó ese día, hermanos, que yo estaba en mi habitación, estaba durmiendo, que eran como las dos, tres de la mañana. Entonces, hermanos, yo en mi sueño, yo estaba soñando, que estaba cantando Yeshua, 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 Yeshua. Hacéndonos con una pasión, hermanos, con un corazón, revivo al Señor. Y en ese momento, el mismo Señor me despierta en mi sueño. Y entonces, cuando yo abro los ojos y literalmente estoy alabando al Señor, Yeshua, entonces yo lo que hice es seguir alabando al Señor, ahora en medio, aunque todo esté en mi cama. Yo pienso que esto es lo que se refiere, la palabra de Dios, hermanos, que aun cuando estemos en nuestras camas, donde quiera que estemos, glorifiquemos al Señor. Pero con mucha más razón, hermanos, que estamos aquí en un lugar congregados para alabar y bendecir su santo nombre. ¿Cuánto dicen a mí? Yo sé, mi hermano, que usted en este día, usted ha traído un corazón dispuesto para alabarle al Señor. Porque ya lavamos al Señor. Le alabamos, hermanos, porque Él se merece. No le alabamos tan solo porque Él nos da. Él nos da porque somos sus hijos, pero le alabamos por lo que Él es. Aleluya. Y yo quiero invitarle, mi hermano, que le demos una oración al Señor. Porque dice su palabra. Él ya dio la promesa, hermanos, de estar con nosotros, donde esté reunido su pueblo. Ahora, hermanos, solo nosotros pidamos al Señor que Él disponga nuestro corazón. Que pueda haber un corazón que haya libertad, hermanos. Muchas veces no podemos centrar la presencia de Dios porque hay muchas dificultades en nuestras vidas. Traemos cargas, traemos problemas, traemos tantas cosas allá afuera. Pero yo quiero invitarle en este momento, en este momento especial. Es más, yo le pido decir con el amor de Cristo que si usted puede apagar su celular y ponerlo en silencio, vamos a entrar, hermanos, en un momento de oración al Señor. Dice la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Que yo os haré descansar. Y quiero entrar un poquito en este tema porque me parece muy importante. Dice la ciencia, hermanos, que el acumulo de estrés es lo que nos hace acarrear muchas enfermedades. Dicen los estudios, hermanos, que el 90% de las enfermedades es causado por el estrés. ¿Qué es el estrés, hermanos? La carga que el Señor dice, traeme esa carga. ¿Por qué no le traemos esas cargas, hermanos, al Señor? El Señor está en este lugar, está aquí para darnos libertad, para darnos salud, para darnos ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Levanten sus manos, hermanos, desde su lugar. Vamos a decirle al Señor que Él venga a este lugar, a nuestros corazones, que encienda una llama, una llama en nuestro corazón. Porque dice su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores sabemos aquí? Aleluya. Somos unas adoradoras que estamos del Señor. Oh, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Primeramente te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro trabajo, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, en el transcurso de esta semana. Pero ahora, Señor, hemos dedicado este momento, este tiempo especial, para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Porque tú te lo mereces, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tú te manifiestes en cada uno, en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que estás en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo huye en este lugar. Pero te pedimos, Señor, Jesús, que tú quites toda barrera, todo lo que impide, Señor, que nosotros nos acercamos delante de tu presencia. Quita todo orgullo, quita toda vanidad, quita todo pecado, Señor, todo lo que dificulta, para que nosotros podamos entrar a tu presencia. Llévanos, Señor, al lugar secreto. Llévanos, Señor, a tu intimidad. Donde podemos, Señor, sentir de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Donde podemos experimentar ese gozo. Donde podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo el bendimiento. Oh, Espíritu Santo, fluya en este lugar. Fluya en tu iglesia. Fluya, Señor, en tu amada, en tu esposa, Señor, en el tuya. Y que haya esa libertad de adoración en este lugar, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanas, si alguien trae una carga, si alguien ya viene enfermo, si alguien trae una enfermedad, si alguien trae un problema, Señor, yo te pido, Señor, que tú obres en ese problema, que tú obres en esa enfermedad, que tú obres en esa enfermedad, que tú obres en esa enfermedad, trae libertad a este lugar. Y cuando tu nombre se ha grabado, tu nombre se ha glorificado por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, Aleluya. Porque no se toma el malo un minuto para darles, decirle al Señor, gracias, gracias, Señor, por mi vida, gracias, Señor, por mi salud, gracias por mi familia. Ahora, hermanos, vamos a celebrar su grandeza, Aleluya, y decir que el Señor es santo, Aleluya. No hay santo como el Señor, 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 No lo hay, no lo hay No hay Dios que igualea las obras Como las que haces tú No hay Dios que igualea las obras Como las que haces tú Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre, amo a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre, amo a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Cristo Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús, yo te amo Aleluya, que Dios nos bendiga hermanos Que dejamos a nuestra hermana Adriana ¿Estás disto hermanos? Dios bendiga sus vidas, de cada una de las personas que están con nosotros De nuestros hermanos visitas, Jessica, Irma, Mari Dios les bendiga por estar con nosotros, siéntanse en su casa Aquí somos una familia en Cristo y siéntanse bienvenidas Amén, tienen aquí hermanas, hermanos en el Señor Vamos a tomar nuestros lugares hermanos y nada más quiero dar anuncios Tomar un momento para anunciar los anuncios que vamos a estar teniendo El lunes vamos a tener célula en Two Rivers El miércoles tenemos las células con nuestro hermano Jorge y nuestro hermano Pedro Amén a las 7 de la tarde Para las visitas, las células son estudios bíblicos que tenemos como iglesia Y son grupos familiares, nos reunimos en familia y estudiamos la palabra de Dios Entonces Jessica, Irma y Mari están invitadas Amén, tenemos célula los lunes, los miércoles Hay dos células a las 7 de la tarde Si quieren, me gustaría que hermano Jorge levantara su mano Ahí está su líder de célula Por ahí anda el otro hermano Pedro, también él es líder de célula Y acérquense hermanas con sus esposas de ellos Para si están interesadas en estar con nosotros Ya sea el lunes o el miércoles Que hay estudios bíblicos Amén hermanas, el viernes tenemos Bueno el jueves tienen práctica de música Los músicos con nuestro hermano Antonio Y el viernes tenemos la célula de los jóvenes a las 6 de la tarde Si tienen jóvenes, tráiganos a la escuela bíblica aquí Los viernes a las 6 de la tarde Para todos los jóvenes Hermanos, también queremos anunciar que el julio 23 Queremos estar celebrando a nuestros hermanos de la tercera edad Vamos a tener una actividad el 23 de julio Entonces si usted tiene familiares, amigos Que son de la tercera edad Hermanos, tráiganos porque queremos hacer un culto Amén, especial con ellos Y estar todos invitados Amén, julio 23 Es el día de mi cumpleaños Entonces ese día tiene que ser especial Amén Hermanos, también queremos felicitar a los hermanos que hicieron el aseo Dios los bendiga que está muy limpio Dios bendiga porque se toman el tiempo de venir a limpiar Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación Siempre he dicho que todo lo que hacemos Cuando lo hacemos si refleja en nuestra identidad como persona Si hacemos la coja salada y se va Pues eso es lo que nosotros así Es el estilo de vida que nosotros llevamos también Todo lo que uno hace se refleja en la persona que uno es Y si usted hace las cosas pues bien organizaditas, limpias Eso habla de su persona, de la identidad de usted Entonces Dios bendiga a los hermanos que hicieron el aseo Nuestra hermana Lili que es la coordinadora del aseo Pues les dio un día Dios los bendiga hermanos Y por último hermanos Ahí hay agua atrás En caso de las visitas Aquí afuerita tenemos garrafón y tenemos agua Ahí les quiere en caso que quieran agua Pueden pasar a agarrar Ahí hay unos vasos también Vamos a pedir a los niños que cuiden Que el agua no se tire Y que los vasos los tengamos ahí guardados Para que no los malucemos Y hermanos creo que este es todo Denuncios A mí me voy a dejar lugar a nuestro hermano Pastor Y que Dios les bendiga Aceptar al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador Aceptarle en su corazón La salvación se le da por gracia Es un regalo No podemos comprarla No podemos venderla Es por gracia Pero hay algo muy importante Tan solo por el hecho de no creerla Y de no aceptarla Ya es condenado ¿Por qué? Porque la muerte y resurrección de Jesucristo Es lo que nos justifica delante de Dios Y como Dios es justo Abrió un camino para que toque el hombre Que nos habíamos dejado del Señor Llegáramos con él Y fuéramos justificados delante de Dios Y así tener vida eterna Pero hay algo muy importante Una es la salvación Y lo otro es las recompensas En el tribunal de Cristo Pero en el trono blanco Ya son personas Que van a estar delante del Señor Los que no aceptaron a Jesucristo Por eso es importante nosotros Predicar el Evangelio Y decirles que el Señor los ama Y que el Señor quiere salvar sus vidas Y que Dios tiene un plan para ellos Para la eternidad Amén Porque ahora estamos viviendo los tiempos finales Hermanos Estamos más cerca de ese día Estamos más cerca de ese momento Que vamos a llegar Necesitamos decirle a la gente Que Jesucristo los ama Para que no vayan a ese juicio Porque aquí nos hablan hermanos Sabemos que ellos van a resucitar En la segunda resurrección Pero van a resucitar para presentarse Solamente delante de Dios Y ser juzgados Para condenación eterna No sé Ese juicio Es un juicio Un poco Triste A la vez Porque es un juicio Para condenación eterna Y es muy importante Que usted lo sepa La palabra del Señor Nos dice que vamos a ser juzgados Según Los tiempos Para un juicio Diferente antes de Cristo Pero también un juicio En la dispensación Que vivimos Amén Bocalipsis 25 al 6 ¿Alguien me lo puede leer? Empieza desde el 4 Muchas veces Paz de Cristo ¿Se ha visto? A veces hermanos Así Habemos algunos Que nos dan ganas De ser cosas De servir al Señor Y de repente Vamos y subimos Pero después Y se le miran las luces Ni el polvo Paz de Cristo Amén Pero un día Compadeceremos Delante del tribunal De Cristo Y así hermanos Como logro la plata Las piedras preciosas Las piedras preciosas Son las obras Hechas Por los creyentes Que somos purificados Por el fuego Crecen Crecen Se fortalecen Y permanecen Esas obras Esos valores Que hacen que se mire hermoso Su testimonio Su caminar con Cristo Que usted No No se avergonzó del Señor Que usted le fue fiel al Señor En todo momento Cuando alguien En su trabajo Hermanos Guarda Es el testimonio Del Señor Es una perla preciosa Incluso Hasta los patrones Lo saben Paz de Cristo Los patrones Saben Este tiene valores Este no me va a robar Si lo dejo trabajando solo Este no me va a hacer Esto, esto, otro Y hermosea Y adorna en su vida Paz de Cristo Y estás muerto Sé vigilante Y afirma Las otras cosas Que están por morir Porque no he hallado Tus obras perfectas Delante de Dios Entonces hablamos De una 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 El juicio De la eternidad Donde Dios Va Va a decidir O va a juzgar A todos Amén Grandes Pequeños Y de toda edad Dios Va Vamos a estar Delante del tribunal De Jesucristo Y esa es su palabra Amén Y Y pues la Biblia nos habla De dos juicios ¿Verdad? Bueno un juicio Pero En dos etapas Un juicio Que se llama El juicio Del tribunal De Cristo Que a veces No 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 Pensamos Mucho Y no meditamos El día final El juicio final El juicio final La Biblia nos habla Que va a haber un juicio Porque Él nos ha permitido Que estemos juntos Reunidos Acá Para Adorarle Adorarle Exaltar Y bendecir Su santo nombre Porque Él es el Que se merece Toda honra Y toda gloria Y Dios Dios bendiga A los amigos Que están aquí Con nosotros Que Dios los bendiga Y bendiga a cada uno De nosotros Que sigamos adelante Forzándonos Para bendecir A nuestro Señor Les voy a invitar Que abran sus Biblias En Deuteronomio 14 22 Cuando lo tengan Lo contestan Con un amén 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 Pónganse sobre su jefa Que le agradecemos La palabra De Dios Y su palabra dice Indefectiblemente Desmarás Todo el producto Del grano Que rindiere Tu campo Cada año Y comerás Delante de Jehová Tu Dios En el lugar Que Él escogiere Para poner allí Su nombre El diezmo De tu grano De tu vino Y de tu aceite En las primicias De tus manadas Y de tus ganados Para que aprendas A tener a Jehová Tu Dios Todos los días Vamos a Debermán Para que Se canta Un corifo alegre Para que Pase A ver Que están A ver 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 Aleluia No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Grande como tú Recibe Recibe Toda la Hora Recibe Cristo Jesús Recibe Toda la Hora Recibe Toda la Hora Recibe Cristo Jesús Jesús Quiero levantar A ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y Venga Este lugar De tu presencia Y hasta Señor Poder A los que Estamos Aquí